Dios es el momento presente. Dios es lo que tienes delante que tienes que hacer. Dios se presenta en cada instante a través de lo que la vida presenta. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, mira lo que tienes que hacer ahora. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, siente lo que estás sintiendo ahora, sin pelearte. Y si te peleas, observa eso. Dale espacio. Dios es cada circunstancia por la que pasamos, cada emoción, cada pensamiento. Absolutamente todo lo que vivimos, lo que vemos, lo que no vemos, es Dios. No hay nada separado de Dios. ¿Cómo enfrento la vida? Es Dios. Es Dios manifestándose a través de cada una de sus criaturas que somos nosotros. Es Dios experimentándose a sí mismo a través de nuestras experiencias. Es Dios experimentando el dolor, la duda, la incertidumbre. Y es Dios experimentando el amor, la alegría, el gozo. Dios es lo que somos. Dios es lo que vemos. Dios es lo que oímos. No hay nada que no sea Dios. Absolutamente todo es parte de un plan divino. Y nuestro propósito es ver a Dios en todo. Que sería lo mismo que ver el amor en todo. Porque aún lo más difícil también es amor. Se nos olvida que Dios es todo. ¿Pensamos que Dios es sólo lo bueno? Se nos olvida que no hay ninguna separación entre Dios y nosotros. Entre Dios y lo que sucede. Es difícil explicarlo y de entenderlo. Pero así es. Ten confianza de que esto que estás viviendo es Dios manifestándose para recordarte que tú eres amor y una invitación a que abras tu corazón a que recuerdes el amor que eres ante la dificultad. el plan divino el plan divino es manifestar el amor a nuestra máxima capacidad en la tierra. y para ello pasamos por muchas experiencias. Experiencias que nos ayudan a ir entendiendo poco a poco que la paz que la paz está en mi capacidad de abrir mi corazón que es lo mismo que amar lo mismo que aceptar lo mismo que aceptar lo mismo que perdonar lo mismo que no juzgar lo mismo que no juzgar lo que está sucediendo ser transparente ante lo que sucede sí se me apretarán muchos botones de eso se trata botones que opacarán momentáneamente el amor que soy botones en los que me engancharé y olvidaré quién soy pero no importa cuántos botones se nos aprieten volvemos a intentar abrir nuestro corazón a la dificultad ese es el camino aprender a estar abiertos al amor ante cualquier circunstancia